El sistema de presas en Sonora agoniza por la falta de agua. La mayoría de los embalses han bajado sus niveles de almacenamiento por debajo del 50% de su capacidad. Incluso hay otros como la presa del Mocúsel en Navojoa, Abelardo L. Rodríguez de Hermosillo y Molinito en la Sierra Baja, que han llegado a su más mínimo nivel, es decir, de 0 a 1%. El director de la Conagua en la entidad, José María Martínez Rodríguez, señaló que lo único que puede salvar la temporada y por consecuencia evitarse afectaciones principalmente al sector productivo, es la presencia de lluvias este verano, en donde los pronósticos de junio, julio y agosto no son una garantía al rondar apenas la media nacional. Son seis de las grandes presas que están por abajo del 5% de su capacidad de almacenamiento y algunas de ellas están en cero en cuanto a volúmenes de agua en este momento. Es una situación muy delicada en algunas zonas, notablemente en Hermosillo, ustedes saben, el molinito ha reducido su embalse y la presa de las Baja Rodríguez está seca totalmente. Hay que decir que la presa más grande de Sonora es el Novillo y estamos en este momento, en comparación al año pasado, a una tercera parte de lo que la teníamos el año pasado. Para motivar las aportaciones de agua a las presas, sobre todo las más grandes que se encuentran en la cuenca del río Yaqui, como la angostura, el novillo y obiachic de Obregón, confirmó que sigue firme el programa de aplicación de yoduro de plata en las nubes y hacer llover en ciertas regiones del estado. Ya los aviones nos dicen que están por llegar la próxima semana aquí, entonces es un operativo que va sí o sí. O sea, ya estamos en que una semana, semana y media que empiece este programa. Ellos consideran que sería hacia finales de junio, cuando tienen que esperar que sean las condiciones adecuadas porque de otra manera no funcionaría la metodología que tienen. Mencionó que pese a la recuperación que se pudiera registrar en los embalses, es un hecho que en la región del Mayo al sur de Sonora, la más castigada al momento por la misma condición de sequía, se dejen de sembrar alrededor de 40 mil hectáreas en el siguiente ciclo agrícola que inicia en el mes de septiembre. En Noticias Telemax, yo soy Manuel de Jesús Millanes.